La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó de forma positiva el expediente 22.206, que es la Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones Fuera del Gran Área Metropolitana. El proyecto busca contribuir a generar condiciones favorables para aumentar la afluencia de inversiones con impacto directo en la competitividad territorial, el crecimiento económico y la generación de empleo fuera del área metropolitana, por ejemplo, mayores incentivos en zonas francas y agilización de trámites. Jorge Sequeira, director general de la Iniciativa Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, SINDE, se pronunció a favor del expediente. Una serie de condiciones más favorables a estas regiones fuera de GAM, que les permitan atraer entonces esta inversión que estamos tan necesitados de atraer. Aquí pueden ver ustedes algunos de los materiales que hemos desarrollado. Hemos desarrollado perfiles, hemos desarrollado análisis FODA para cada una de estas comunidades y todo esto viene a ayudar en nuestro posicionamiento del país y de estas regiones del país de cara a los sectores que hemos identificado como estratégicos. Sin embargo, insisto, no ha sido suficiente y como pueden ver ustedes aquí, si bien hay logros concretos en términos de la generación de empleo con un crecimiento de 15% anual en los últimos cinco años, y a esto hay que sumarle otros 2.000 empleos virtuales que se han generado en empresas como Amazon, sabemos que se puede hacer más. Fernando Campos, asesor en materia de comercio internacional de SINDE, comentó que este es uno de los objetivos del proyecto, es reactivar la economía fuera del GAM, promover la inversión nacional y la extranjera, y desarrollar los encadenamientos productivos. El diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides dijo que si este proyecto se logra aprobar, sería uno de los mayores aportes que la Asamblea Legislativa le haya hecho al país en los últimos cuatro años. La necesidad es obvia desde hace mucho tiempo, yo quiero decir que esta no es la primera vez que se intenta tener alguna disposición que permita que realmente haya inversión de zonas francas en las regiones alejadas al área metropolitana. Las costas, por ejemplo, básicamente no tienen mayores oportunidades en esta materia. Los diputados dictaminaron también de forma positiva en los expedientes 20.713, que es una reforma a la ley orgánica del Colegio de Ciencias de Movimiento Humano en Costa Rica, y el expediente 21.723, derogatoria de la ley 2879, autorización a la Municipalidad de Grecia para destinar a obras de electrificación en el Distrito de San José, la suma de 10.000 colones. ¡Gracias!